Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y en los siguientes minutos vamos a platicar de muchos temas, temas polémicos que se generaron desde el fin de semana y es que los alcaldes se manifestaron, se trajeron prácticamente a todo su personal. ¿Sabe por qué lo están haciendo? Mantienen esta intención de incrementar e incluso de crear nuevos impuestos en los municipios, esto como medida recaudatoria después de que se les recortaron algunos presupuestos. Pendientes los temas ahí en el Congreso del Estado de Morelos en torno a la aprobación de estos presupuestos, de estas leyes de ingresos y egresos, hay nuevamente división y hay otra vez parálisis legislativa. De todo esto le platico y bueno también un tema muy muy importante y es que el pasado fin de semana un fatal accidente ocurrió allá en el municipio de Jiutepec. Hay que extremar precauciones, ya estamos en las fiestas decembrinas, hay muchos convivios, hay que ser responsables, hay que seguir todas estas recomendaciones que hacen los cuerpos de rescate y sobre todo evitar conducir si usted está bajo los influjos del alcohol. De esto va la pregunta que le hacemos este día aquí en 24 Morelos. ¿Deben reforzar el programa de alcoholímetro en estos municipios de la zona metropolitana donde ya se aplican? Ahí la pregunta, espero sus participaciones, en unos momentos por supuesto doy lectura a las mismas. Y también de esto es de lo que hoy vamos a hablar. ¡Basta de corrupción en los municipios! ¡No podemos aceptar más incremento a los impuestos! Y hay que redireccionar una serie de circunstancias por las cuestiones primeramente de seguridad que se están... La otra modalidad es aquella donde bloquean la salida del dinero mediante un dispositivo plástico. ¡Basta de corrupción en los municipios! ¡Basta de corrupción! ...de diciembre del año 2019. Vámonos ya de lleno con toda la agenda informativa. Tras esta protesta, ya se lo adelantaba yo, esta protesta que realizaron los presidentes municipales El día de ayer, ahí a las afueras del Congreso local, hoy un grupo de legisladores mantiene este respaldo para los aumentos en derechos e impuestos. El diputado Marco Zapotitla dijo que él, de manera personal, no va a apoyar esta propuesta de aumento de impuestos maquillada, dice, de ajustes. Esto al tiempo de referir que en un documento firmado por diversos ediles, pues se está solicitando, se legisle y se generen estas condiciones para incrementar estos impuestos. ¿Sabe qué explicó el legislador? Prácticamente que los municipios estaban cobrando 100 pesos. Así, de esta manera se lo explico, porque así lo dio a conocer el diputado. Los municipios cobraban 100 pesos a cada uno de los ciudadanos. Con este ordenamiento federal, con este ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eliminar este impuesto adicional, el 25%, bueno, usted, yo, tendremos que pagar un total, aunado el 5% también del tema de seguridad. ¿Pesos? ¿Sabe qué quieren hacer los municipios? Les dicen a los diputados prácticamente que los respalden, que les dejen seguir cobrando estos 100 pesos. Los diputados dicen, pues de todos modos, la ciudadanía ya estaba acostumbrada a pagarlos, no los va a resentir y pues permítennos cobrar este total, este monto a pesar de este ordenamiento. Por esto la protesta el día de ayer con algunos alcaldes que obligaron a su personal a acudir hasta el recinto legislativo para que, bueno, apoyaran. Prácticamente dijeron, son habitantes de los municipios, sí, pero no era cualquier habitante, son trabajadores de estas comunas, los obligaron a ir, de lo contrario, pues algunos incluso los amenazaron con perder sus fuentes de trabajo, sus puestos y no acudían. Esto ocurre el día de ayer. Hoy, aquí les responde el diputado Marcos Zapotitla, les dice, no tienen llenadero de manera personal, no voy a permitir que esto de crear o de alzar los impuestos vaya a ocurrir aquí en el estado de Morelos. Los presidentes municipales, una mayoría de presidentes municipales, no son todos, hay que decirlos, hay que incluso ni siquiera estar solicitando el aumento de impuestos, y cuando digo aumento, digo con todas sus palabras, porque ellos sostienen públicamente que no piden aumento de impuestos, en lo público lo dicen, en lo privado lo que quieran. Pongo un ejemplo más específico, de un impuesto que costaba 100 pesos, la corte dice que hoy se cobre 75, los presidentes municipales que nos dicen, como el ciudadano ya lo pagaba, no importa, el ciudadano ya no lo va a resentir, tú permítenos como Congreso seguirle cobrando los 100 pesos, y entonces no es un aumento porque entonces el ciudadano ya lo pagará. A eso le llaman ajuste. A eso le llaman ellos un ajuste, no nos vamos a prestar, y cuando digo no, incluso ya lo tengo que decir a título individual. Oiga, y es que, ¿qué pasó? El día de ayer diferentes alcaldes municipales se reunieron afuera del Congreso de Morelos, esto para exigir esta reposición de recursos reducidos, este ordenamiento a nivel federal. Fue Agustín Alonso uno de los alcaldes que acudió a esta manifestación, quien dijo que los presidentes municipales presentaron sus leyes de ingresos modificadas, esto para que la reducción de este 25% del impuesto adicional afectara lo menos posible, pero ha reclamado que los legisladores mostraron indiferencia ante este tema. Esto, bueno, prácticamente el día de ayer, pues los motivó a llevar a cabo esta protesta afuera del recinto legislativo, y pues mantienen esta idea de incrementar los impuestos para poder reponer estos recursos que les fueron recortados desde la Federación. Con el Ejecutivo, como el pueblo, representamos a los alcaldes. ¿Qué actos se emprenderán si no son escuchados y tomados en cuenta? No quisiera dar una declaración más allá o más agresiva que lo que hoy es una manifestación pacífica, pero sí vamos a tratar de que esto sea en beneficio de la gente. Ya los alcaldes estaremos reuniendo para ver las medidas a tomar, pero hoy queremos que el lugar y que nos escuchen. ¿Ya solicitaron hablar con los diputados? Ya, ya, al parecer ya hay, ya hay este acuerdo, vamos a esperar, si es cierto, también hay que decirlo, ¿no? Nos plantaron, hace tres días que estuvimos aquí, estuvimos diez horas esperándolos y nunca llegaron. Y mira, es que los alcaldes ni siquiera han dado un argumento válido para poder llevar a cabo este incremento de impuestos. Señalan que la población se va a ver afectada porque no van a tener recursos para ejercer obra pública. Esos recursos están etiquetados, vienen integrados en sus paquetes, en sus leyes de ingresos y egresos y no tendrían por qué afectar. Son recursos que ya estaban destinados para darse a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, situación que no cumplieron los municipios, y también para destinarlos al equipamiento de bomberos, estos cuerpos de rescate que en algunos municipios ni siquiera los tienen. Estos recursos no eran destinados para nada, tenían esta etiqueta, pero no eran destinados, no eran entregados por los alcaldes y no podían ocuparse para obra pública. Para esto tienen ellos estos planes que presentan ante el Congreso del Estado de Morelos, ya detallados de cuánto se requiere de presupuesto para todo el año y las diferentes obras que se van a estar llevando a cabo. Hoy dicen los alcaldes, pues déjanos cobrar, eso les dicen a los diputados. De todos modos, la ciudadanía ni siquiera lo va a resentir. Algunos de ellos, ojo, ojo, algunos de ellos, de estos alcaldes que se apersonaron el día de ayer ahí en el recinto legislativo, fueron reelectos y hoy están exigiendo estos recursos cuando, en trienios pasados, que ellos mismos gobernaron, ni siquiera cumplieron con todas las promesas. Ahí, ¿eh? Ahí este tema y, bueno, también otro de los alcaldes que habló fue Sergio Libera, él es alcalde de Totolapan y, bueno, él llamó a la unidad del Congreso local, dijo que de aprobarse estas leyes de egresos, pues afectarían a todos los municipios, por lo que, bueno, también se están pidiendo que se cree un fondo para ayudar en el tema de los laudos laborales, regresándoles el 5% que se les había quitado, esto cuando se creó el mando único. Este tema de la seguridad que durante el gobierno de Graco Ramírez, pues también a los municipios se les recortó este recurso y, ¿sabe qué pasó en ese entonces? Nadie dijo nada, ninguno de estos alcaldes, principalmente los reelectos, no puso alguna postura, no puso oposición, se les permitió que se les recortaran estos ingresos, estos que ahora sí en este trienio están exigiendo y dicen, pues si no nos los dan, no vamos a poder hacer obra pública en beneficio de los ciudadanos. Nuestra presencia busca garantizar la gobernabilidad de nuestros municipios, es decir, queremos reforzar nuestra capacidad técnica y política con que contamos para dar solución a las demandas de la gente. Las afectaciones a las finanzas que hoy se pretenden hacer lesiona de manera contundente la gobernabilidad de los municipios. Pedimos ser escuchados, pedimos que se reconsideren las correcciones que ya habíamos presentado, pedimos que se busquen las alternativas legales bajo las cuales podamos juntos, gobiernos municipales, sociedad y Congreso, llegar a los acuerdos en materia de ingresos que permitan traer a la gente resultados. ¿Qué le parece estas posturas, estas exigencias de los alcaldes cuando están señalando que quieren estos recursos para obra pública? En algunos municipios ni siquiera se tienen los servicios básicos, aún así lo están exigiendo. Es un recurso que se les quitó desde el trienio pasado en torno al tema de la seguridad pública, este 5%, ni siquiera dijeron nada. Hoy se les reducen y quieren sacarlo, por supuesto, de su bolsillo, subiéndole los impuestos, dando estos malos servicios. Y bueno, hasta manifestación hicieron el día de ayer algunos presidentes municipales ahí en el Congreso del Estado de Morelos. Lo invito a que participe con nosotros, platíquenos qué opina al respecto de estas movilizaciones, porque también ya están generando algunas fracturas en este denominado G13, ahí al interior del recinto legislativo. Parálisis nuevamente. Todo este tema de la aprobación de los presupuestos para el 2020 causó división nuevamente ahí en el recinto legislativo. Hoy parados todas las actividades. Bueno, habrían prometido los diputados que iba a salir en tiempo y forma el paquete económico para el siguiente año. No es así y estamos pendientes a que se convoque nuevamente a reanudar esta sesión y se pueda ya llevar a cabo estas aprobaciones. Divididos también los diputados en torno a que uno sí quieren que se incrementen estos impuestos. Por otro lado dicen, no, tenemos que defender a los ciudadanos. Y pues bueno, ahí las posturas de los alcaldes. ¿Qué dijo el gobierno estatal? Lo hizo en voz del secretario de Finanzas del gobierno de Morelos, Alejandro Villarreal Gasca, quien aclaró que esta retención del 5% al presupuesto de los alcaldes que se destina para el tema de seguridad como parte de la ley de coordinación fiscal, pues no se les quita a los municipios como lo están argumentando algunos alcaldes y quienes, bueno, se manifestaron este fin de semana ahí en el Congreso del Estado de Morelos. Hoy lo que dicen las autoridades del Ejecutivo es que por lo pronto el gobierno del Estado se encuentra atendiendo todas las necesidades que tienen los municipios, con las limitantes presupuestales también que dejó la pasada administración, por lo que también ya se está analizando la creación de un fondo de rescate para estos ayuntamientos sin que exista la posibilidad, o sea, una opción, el incremento de los impuestos, esto en detrimento de los ciudadanos. No se les quitaba, es algo muy importante, no se les quitaba. Recordemos que la ley de coordinación fiscal establece que un mínimo del 20% debe estar ahí, entonces el asunto es que la participación del 20% por lo menos la están recibiendo, y hay que redireccionar una serie de circunstancias por las cuestiones, primeramente de seguridad que se están atendiendo con una cantidad inmensa de necesidades, y por otro lado la afectación que tienen por la parte del 25% adicional de sus ingresos propios. Insistir, se trata de recursos que no tenían que ser destinados para obra pública, no eran entregados, mucho menos transparentados por los alcaldes, es hoy lo que están peleando, recuperar algunos presidentes municipales de aquí, del estado de Morelos. ¿Cómo lo pretenden hacer? Afectando, por supuesto, a los ciudadanos. Hay que recordar, el próximo año es preelectoral, y pues ahí hay que tener cuidado con algunos de estos alcaldes que ya se reeligieron, otros van nuevamente por esta reelección, y pues a tomar en cuenta todos estos detalles. Buscan hoy afectarnos a los ciudadanos porque dicen, no lo van a resentir, ya es algo que se les cobraba, permítenos tu Congreso seguir obteniendo estos recursos, y pues los ciudadanos ni siquiera se van a dar cuenta. Ahí este tema ocurrido el pasado fin de semana, ya las reacciones, por supuesto, este día, tanto del Ejecutivo como del gobierno estatal, y bueno, atentos de lo que pueda pasar en las siguientes horas, el llamado a los diputados también, pues a no permitir estas violaciones a los ciudadanos, y que no se incrementen el cobro de estos impuestos. Oiga, en otro tema, y hablando precisamente también de todo esto del presupuesto, el recurso etiquetado para el campo aquí en el estado de Morelos, como en general en todo el país, también ha sufrido graves recortes presupuestales, esto debido a estos programas conocidos como presidenciables, este que se creó allí en el gobierno federal. Esta situación ha sido denunciada por Omar Zambrano Hernández, él es integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, quien explicó que ahora los apoyos que van a recibir los campesinos, pues serán a través de estos proyectos, que puede traducirse en clientelismo, así lo calificó, y eso bueno, para el siguiente año, para el 2020, el sector productivo, pues evidentemente podría verse severamente afectado, aparte de estos recortes, pues se da algunos cuantos, hay intermediarios, esta situación podría desviarse, insistir, el próximo año preelectoral, y pues ya los campesinos se están advirtiendo, de estas anomalías que pudieran estarse registrando, ahí está el recorte, ya en el paquete económico federal, al tema del campo, pues si va a sufrir afectaciones, aquí en el estado de Morelos. Hubo un recorte bastante catastrófico, ni siquiera considerable, catastrófico, descobijaron totalmente al campo, y el Congreso está siguiendo las mismas manías, del gobierno federal, porque está también recortando el presupuesto, y no está cobijándolo, este año 2020, por supuesto que muchos campesinos, van a resentir el tema presupuestal, porque no va a haber apoyo absolutamente para nada. También desde el Congreso, se prometió una partida presupuestal extraordinaria, es lo que se está planteando, se sigue analizando en estas mesas de trabajo, 50 millones de pesos más para el agro morelense, esto para hacer un total de 100 millones de pesos, que se les entregue para el próximo año, así lo han prometido algunos diputados. Y bueno, ahí tiene usted la postura, de los integrantes de la UNTA, quien en otro tema, también hablaron, precisamente de toda esta polémica, por la pintura del general Emiliano Zapata, el día de mañana, están advirtiendo que van a ir nuevamente a Bellas Artes, a protestar, a exigir que este cuadro sea retirado, por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura, a nivel federal, dicen que no, y esta exposición se mantiene, hasta el próximo mes de febrero, ya del año 2020, pendientes también de lo que ocurra, en esta movilización, el día de mañana, allá en Bellas Artes, por parte de los integrantes de la UNTA. Oiga, vamos rápidamente a otros temas, y es que un grupo de ciudadanos, de la colonia Manantiales, este del municipio de Cuautla, denunció que un cajero automático, encontraron algunas modificaciones, esto para robarles el dinero, que habían retirado de sus cuentas, ojo con esta información, hay que estar pendientes, sobre todo en estas fechas, que algunos trabajadores cobran sus aguinaldos, ¿de qué se trataba? Bueno, de un plástico, que retenía los billetes, en el orificio de entrega del efectivo, así que los cuentavientes, bueno, denunciaron lo sucedido, a las autoridades bancarias, esto para que se hicieran las investigaciones correspondientes. Sobre este tema, Fernando Vela, quien es director del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, aquí en el estado de Morelos, bueno, informó que ya son varios casos, los que se han registrado durante esta temporada navideña, dijo que no hay una estadística real, sobre el número de robos de esta forma, ya que bueno, muchos de estos casos, no son denunciados, ante la Fiscalía General del Estado, y solamente quedan, en algunas quejas, hacia las instituciones bancarias, sin embargo, hay un llamado a toda la población, pues a extremar precauciones, al momento de ir a hacer estos retiros, cualquier anomalía que usted note, denunciarla ante la Fiscalía General del Estado, que se tomen ya cartas en el asunto, y bueno, a extremar precauciones, una nueva modalidad de robo, en los cajeros automáticos. La otra modalidad, es aquella, donde bloquean, la salida del dinero, mediante un dispositivo plástico, que prácticamente no se nota, y entonces, esta última, parece que se ha acrecentado, el número de casos, tenemos conocimiento, además de los que ya sabíamos, de casos que se han llevado a cabo, en Temisco, y últimamente, en Cuautla, principalmente, se reportan, en un cajero de Banamex, en la colonia Manantiales. Muchos de estos casos, no se levanta denuncia, y de todas maneras, pues conoceríamos el número, el reporte de las denuncias, por parte de la Fiscalía, hasta el mes de enero. A extremar precauciones, a cuidar nuestro dinero, a seguir estas recomendaciones, y sobre todo, si usted va a cajeros automáticos, muy pendiente, porque también los delincuentes, pues están acechando, a todos los ciudadanos, hay que hacerlo, en plazas públicas, siempre acompañado, no en horarios nocturnos, porque, pues insistir, los amantes de lo ajeno, están pendientes, sobre todo, en esta época, cuando se cobran los aguinaldos, cuando se cobran los salarios, hay que extremar precauciones, y bueno, en el otro tema, a estar alertas, estos plásticos, que detienen el efectivo, ya no se lo dan, no les ha entregado usted, por los cajeros automáticos, llegan, pues asaltantes, prácticamente, retiran esto, ellos sí pueden retirar, el dinero, y pues de esta manera, es como se cometen, estos robos, extremar precauciones, a cuidar nuestro dinero, y por supuesto, a seguir, estas recomendaciones, oiga, vámonos con otros temas, temas del sector salud, y es que de acuerdo, con el director de servicios de salud, aquí en el estado de Morelos, Héctor Barón Olivares, ya se atiende, esta problemática, de desabasto, de materiales, de insumos, incluso de personal, ahí en el hospital, Rodolfo Becerril, de Tetecala, esto al poniente de aquí, del estado de Morelos, dijo que la situación, se debe al entorpecimiento, en la compra de productos, o insumos, por lo que bueno, ya ha instruido, a los encargados del tema, atender este hospital, de manera particular, además del compromiso, que se tiene, con una de las empresas, para abastecer, de estos medicamentos, en tiempo y forma, ya se había señalado, incluso también, por los diputados, el presidente, de la comisión de salud, José Galindo, pues había hablado, de este tema, estas empresas, que se contratan, a nivel federal, pues no llevaron a cabo, la entrega, de los medicamentos, en algunos casos, en algunas unidades médicas, ni siquiera, había paracetamol, y bueno, ya poco a poco, se va a ir corrigiendo, allá en la zona sur, del estado de Morelos, también, esta problemática, pero ya, ya hay instrucciones, para dar solución, y sobre todo, para brindar, este servicio, a todos los ciudadanos. activé la queja, y al director de atención médica, que anda por aquí, le di la indicación, de, junto con el subdirector de hospitales, que atendieran el tema, y ya debe estar resuelto, lo deben de estar resolviendo, en este momento. ¿Qué es lo que faltó, falta, de que es falta de presupuesto, o por qué está sucediendo este tema? Es la, como sabemos, hay temas administrativos, que a veces se entorpecen, la compra de algunos insumos, en este caso, la ropería, medicamentos, ya se dio la instrucción, de que si hay falta de medicamentos, inmediatamente la empresa, tiene la obligación, de ir a surtir, en tiempo y forma, en este mismo día. La cuestión de ropería, se está abasteciendo ahorita, el Parres, fue el primer hospital, que es el hospital más grande, y seguramente, ahorita se estará atendiendo, el tema de Tetecala, que ya lo tenía yo, desde la mañana, en el radar. Y mire, en otros temas, Felipe de Jesús Ortiz Calderón, de 35 años de edad, vecino de la colonia, Rubén Jaramillo, ella del municipio de Temisco, murió la madrugada, de este domingo, durante un accidente, automovilístico, registrado alrededor, de las 4.30 horas, esto sobre el boulevard, Cuaunáhuac, a la altura del crucero, de Tlahuapan, en los carriles, con dirección, al oriente, de acuerdo con los primeros reportes, Luis Alberto Hernández Díaz, conductor de una camioneta, Yornei, color gris, esto con placas de circulación, RAV 015, embistió a Felipe, quien conducía, un Nissan Versa, color vino, con matrícula RBK 681-A, el golpe fue tan fuerte, que el primer vehículo, empujó al segundo, esto hasta subirlo al camellón, en donde prácticamente, quedó compactado, contra un anuncio, y volcado, sobre su lado izquierdo, la dirección, prácticamente deshecha, mientras que, todo el frente, la policía, detuvo a Luis, quien aseguró, que fue el automovilista, del Versa, el que se pasó el alto, bueno, provocó, este lamentable accidente, aunque, algunas versiones, bueno, aseguran también, que iba demasiado rápido, y posiblemente, con aliento alcohólico, pero, esta información, no ha sido confirmada, personal de la Fiscalía General, del Estado, llegó hasta el lugar, de los hechos, ahí se llevó a cabo, el levantamiento del cuerpo, del residente, de Temisco, 7.30 horas, mientras tanto, los autos, al corralón, ahí, accidente, fatal accidente, autocrítico, sobre Boulevard, Cuauhnauac, hacer hincapié, en el tema, de la responsabilidad, como ciudadanos, si usted, ingiere bebidas alcohólicas, por favor, no maneje, en torno a esto, le hicimos aquí, la pregunta, en 24 Morelos, consideras que se deben, reforzar, estos programas, de alcoholimetría, en la zona metropolitana, en Jutepec, que es donde, ya se aplica, Xochitlpec, en Temisco, fue suspendido, ya lo aplicaba, también este municipio, y bueno, había sido una promesa, también, que en todo el territorio, morelense, este programa, de alcoholimetría, se iba a estar llevando a cabo, hasta el momento, ningún otro municipio, lo ha hecho, le tengo los resultados, de esta pregunta, el 67% de las participaciones, considera, que sí, debe ser reforzado, mientras que, el 33% dicen, que no, hay, a extremar precauciones, a seguir estas recomendaciones, por favor, si usted bebe, no maneje, tampoco vaya utilizando, el teléfono celular, al momento de conducir, hay que utilizar, el cinturón de seguridad, respetar, los límites de velocidad, en cada una, de las vialidades, hay que tener, en cuenta, en esta temporada, lamentablemente, estos accidentes, aumentan, así lo dan a conocer, autoridades, de emergencias, autoridades, de los hospitales, y bueno, hay que insistir, en estas recomendaciones, fatales, accidentes, se registran, como el que le acabo, de platicar, podemos prevenirlos, hay que ser responsables, hay que atender, estos llamados, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, mucho, oiga, cómo se comporta, el precio de la gasolina, aquí se lo presento, precio de la gasolina, este lunes, el precio de la gasolina, Magna en Cuernavaca, se encuentra a 18,87, la premium, está a 19,73, y el diesel, se encuentra a 20,64, Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020, a Morelos, tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos, y cómo vivimos, cuando toca el entrevistador del Inegi, ábrele y dile, pregúntame, 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 De Morelos, voy en este momento a través de la vía telefónica con mi querido José Martín, él es meteorólogo y quien nos tiene detalles de qué nos depara para las siguientes horas, los siguientes días en torno al clima. Mi querido Pepe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Y bueno, nos platicas las condiciones del clima para estos días. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, un gusto saludarlos. Pero les comento, durante esta semana, Angélica, habrá algunos cambios en las condiciones meteorológicas. Lo importante, seguirán las mañanas frescas o frías, tardes un tanto templadas o calurosas. Pero dos sistemas frontales estarán cambiando las condiciones del tiempo en nuestro estado, en especial a finales de esta semana, quizá más notable del miércoles por la tarde noche y más el amanecer del día jueves, disminuye, o más bien dicho, vuelve a aumentar un poco la temperatura hacia viernes y el fin de semana, de no cambiar las condiciones, pues podría volver a descender la temperatura. En general, los valores al amanecer en la entidad estarían rondando en promedio entre los 10 a 15 grados Celsius, por supuesto más bajas en las porciones de montaña. Estos 10 a 15 incluye la región de Cuernavaca, pero, les decía, quizá a mediados o finales de la semana podrían incluso estar rondando de 5 a 10 grados Celsius, ya más normales, comunes de esta época. Pero por la tarde todavía se llegan a incrementar, un promedio 20 a 25 grados, también incluyendo la capital. Entonces, hay que tomar las precauciones, Angélica, reitero, son condiciones de una u otra forma que se presentan cada invierno, pero, por supuesto, esto no quiere decir que no se proteja uno. Hay que abrigarse muy bien, especialmente por las noches, las madrugadas y los amaneceres, que es cuando las temperaturas bajan más. Recuerden cuidar a niños, adultos mayores y mascotas, que es la población que más puede resentir estos efectos. Como les decía, los efectos que serían de disminución de temperatura serían causados en principio por el frente número 23 y hacia el fin de semana por el frente frío número 24. Importante, si bien en Morelos habrá descenso térmico, por supuesto, el descenso será todavía mayor tanto en las zonas montañosas como hacia los estados de nitrofés, bueno, vecinos, mejor dicho, que sería el Estado de México, también la Ciudad de México y Puebla. Si a finales de esta semana van hacia esos estados, recuerden ir todavía más abrigados. Ciudad de México podría tener amaneceres entre los 0 a 5 grados Celsius, incluso heladas en las afueras de la ciudad. Toluca por debajo de los 0 grados Celsius, Puebla también entre los 0 a 5, e incluso no queda descartado que en las zonas más altas de las montañas se pueda formar hielo. Esto, bueno, este fenómeno se le conoce como ciencia llana, que es la combinación de nieblas y bajas temperaturas. Entonces, pues sería una condición ya un poco más invernal, Angélica, reitero, hay que tomar las precauciones hacia estos últimos días de la semana por las condiciones del descenso térmico, aunque no se extrañen que en la tarde los periodos de sol puedan dar como resultado un poco de calor. También les comento, hacia el fin de semana con el segundo descenso puede haber un poco más de nubosidad, dominar los días justo con mayor cobertura nubosa, entonces la sensación de frío hacia el fin de semana podría ser mayor. Serían los días más fríos, mi querido Pepe, ya el fin de semana, sábado, domingo, incluso desde el viernes cuando empiezan a descender mayormente estas temperaturas, y si tienes las zonas en donde se va a sentir más frío aquí en el estado de Morelos. Claro, pues bueno, en principio sí, lo más notable del descenso térmico, insisto, si no cambian las condiciones sería de este fin de semana incluso para la próxima semana. Estrictamente en las regiones ya sabemos que son más frías, es la zona montañosa, límite con el estado de México, Ciudad de México y Puebla, ahí los valores en promedio al amanecer cero grados, esto incluye la región de Tres Marías, Huitzilac, también en las faldas del Popocatépetl, mientras que ya en los límites con la Ciudad de México, ahí en el tramo carretero, en la zona de Parres, el Guarda, toda esa región puede tener temperaturas del orden de hasta 5 grados bajo cero, con heladas significativas, así que no se extrañen que si viajan, les decía, durante las primeras horas del día en esa región, pueda observarse el panorama blanco, no por nieve, pero sí por formación de hielo. Bien, mi querido Pepe, te agradezco mucho la información, recuérdanos por favor tus redes sociales para poder seguirte y tener de manera puntual esta información. Claro, en Twitter me pueden encontrar como arroba infometeoro, ahí toda la información, justo dando seguimiento a este periodo frío que vamos a tener en gran parte del país, de hecho, y en Facebook, perdón, en Facebook es Meteorología México, de igual forma, toda la información en esas cuentas, en esas redes sociales, comentarios, preguntas, ahí con mucho gusto también las estoy respondiendo. Bien, mi querido Pepe, te agradezco mucho que tengas una excelente semana y nos saludamos el próximo lunes, también ya, con todo este reporte del tiempo. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ustedes también, 24 Morelos, muchas gracias por la oportunidad de pronóstico del tiempo y que pasen excelente semana. Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos contra la influenza, principalmente poner atención en los adultos mayores, en los pequeñitos, hay dos insuficientes aquí en el estado de Morelos, así lo han asegurado las autoridades, hay que cumplir también con lo que nos toca a nosotros como ciudadanos y con ello poder cuidar nuestra salud, ahí lo tiene usted, para el fin de semana ya se sentirá un poquito de más frío, hay que estar alertas, hay que cuidar a los pequeñitos, a los adultos mayores, por supuesto, hay que cuidarnos nosotros también. Oiga, gracias por sus comentarios, Antonio Serrano, Nico Vargas, Cristiandru dice, bueno, que no les recorten el presupuesto, pero que cumplan todo lo que prometieron en campaña. Un llamado al alcalde de Cuernavaca a que arreglen las calles, dice, por favor, hay muchos, muchos baches. Muchas gracias por sus comentarios, sus saludos, María Teresa Roberta, también a Claudia Rodríguez, Irma Villalobos, Celia Carvajal, Jesús R. Dice, sí, hay muchas vías alternas para evitar el alcoholímetro. El alcoholímetro debería de ser, y pues vaya sorpresivo para todos los ciudadanos, no situarse en un solo espacio, porque evidentemente se tienen conocidos, ya estos puntos pueden evitarlo, y pues con ello no se trata de un programa preventivo, que es la función para la cual fue creado, sino nada más los municipios lo están viendo como recaudatorio. Gracias también a Tom Morrison, Luis Roberto González, Jesús GR. Muchas, muchas gracias por sus comentarios, saludos. Este espacio es para todos ustedes, también recordarles si tiene denuncias ciudadanas, estamos pendientes aquí en la redacción de 24 Morelos, exponemos cada uno de los casos, y bueno, por supuesto, damos seguimiento, permítanos conocer qué problemáticas todavía quejan en sus localidades, y bueno, abiertos, por supuesto, aquí somos una tribuna. Oiga, ya nos vamos, así llegamos al final de este espacio informativo, como siempre agradecerle el favor de su atención, gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Yo soy Angélica Estrada, le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana, y por supuesto que nos vemos el día de mañana en 24 Morelos.